Hola mi gente linda, les saluda Isabel Bravo, bienvenidos a mi canal y gracias por ser parte de Isa Grimones. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y no olviden, darme like. Este video nace de una anécdota personal, que es necesario contar. Hace poco, inventando y creando, quise vender comida, y para ello la materia prima era el carbón. Y gracias a un viaje que hice a las hermosas playas de Veraguas, descubrí que el carbón viene de un árbol llamado mango. Es por ello que desistí, por lo menos, en usar carbón. Y sin más que decir por el momento, acompáñenme a vivir esta aventura. Nos embarcaremos y conoceremos las costas de Veraguas, para disfrutar de uno de los ecosistemas más importantes del planeta, los manglares. Los manglares son ecosistemas costeros que presentan una gran riqueza de biodiversidad. Convirtiéndose así, en uno de los entornos naturales más valiosos del planeta. En este viaje estuvimos acompañados por tres maravillosas personas. El capitán, el señor José Batista, que también es el presidente de la Asociación de Pescadores de Tevario. El señor Jadelit Batista, líder comunitario, comerciante y residente de la comunidad de Tevario. Mi amiga Dorales Castro, una guerrera de Dios. Quienes buscan dar mensajes de unión y conservación de las riquezas naturales en el área. Todos embarcamos en el río Tevario, que más adelante unía sus aguas con el río Suay. Mientras más nos adentrábamos al mar, observamos un paisaje natural lleno de vida. Un mundo diferente que debemos conocer. Aquí te cuento información sobre este mágico árbol. Los manglares son claves para la conservación de diferentes especies. y vegetales, que buscan estos ambientes para crecer y desarrollarse. Entre estas especies que habitan en los manglares podemos encontrar aves, reptiles, anfibios, mamíferos, como cangrejos, camarones, tortugas, monos, iguanas, etc. Estamos visitando los manglares con mi amiga Dorales, conocedora del área. Así que un saludito Dorales y gracias por este maravilloso viaje. Con mucho gusto para servirle. Buenos días amigos, compañeros y amistades que nos ven. Mi saludo respetuoso ahora en este año nuevo. Felicidades para todo y que Dios nos traiga bendiciones. Señor José, ¿por qué son importantes los manglares? Bueno, los manglares son muy importantes porque todas las clases de peces, camarones y especies de donde ellos se reproducen. Y por eso es que nosotros tenemos el interés de la conservación de todos estos manglares que tenemos hoy día. Gracias Isabel, gracias, muchas gracias por haber venido a tomar estas informaciones de nuestros manglares, de nuestra naturaleza en la provincia de Veragua. Ya que nosotros contamos con una extensa cantidad de manglares que nos sirven de mucho apoyo para la vida natural y también para los seres humanos que dependemos mucho de los manglares. Gracias por divulgar estos videos para que todo el mundo entero, para que todo el mundo se entere de la importancia que tenemos. Ya que el mangle fuera de servir como protección para las especies, también es una protección para la tierra. Es la barrera que nos protege del mar. Esto es lo que está creciendo aquí, son árboles de manglares. Esto es lo que está creciendo aquí, son árboles de manglares. ¡Wow! Bueno, esta parte sí, pero la otra parte es que esta vamos a aguantar. El árbol de los manglares es el mangle, de diferentes especies, pero todos tienen una característica en común. Nacen del contacto de dos ambientes muy distintos, el terrestre y el marido. ¡Miren, miren, miren toda esta área! Como función ambiental, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, al ser capaces de absorber y almacenar CO2 en sus raíces. También ayudan a frenar el desgaste y erosión de los suelos. Nuestro viaje duró tres horas. En este tiempo hicimos una parada en la isla Laspelá, una isla ideal para hacer camping. Nosotros no pudimos quedarnos, pero prometemos volver. ¿Qué podría decirle a las personas para conservar la naturaleza y sobre todo los manglares? Primero, ir bajando la cantidad de cuestiones hechas a carbón. Segundo, ser conscientes de que tenemos que seguir reforestando y de ir protegiendo el ambiente. Que va a llegar un día en que vamos a acabar con el ambiente y así destruiremos la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestra próxima aventura, amando y protegiendo nuestro planeta. Cuidemos los manglares, porque son nuestros bosques azules y no olviden ver todos mis videos. Issa Green Moments by Issa y Panamá ¿Te gustó ese paisaje natural? Sí. ¿Te gustaría volver? Sí. ¿Un mensaje para los niños que no conocen los manglares? Bueno, yo me voy a decir que los manglares protegen a los todos de la ola. Muy bien, ¿qué más? Que también los manglares, una gata de muestra no es malo. Ok, imagínate que venga un lagazo, un tiburón y que el tiburón no puede pasar y así te cura los huevos de los petes. Amén.